Avancemos a otras noticias, volvemos a nuestro país como una medida de facilitar la movilidad de las personas que vayan a votar este domingo 25 de octubre. El gobierno confirmó que se va a permitir el viaje entre regiones sin el permiso interregional, que es lo que habitualmente hay que tener a mano. Vamos a conversar sobre estos cambios de protocolo con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que ya nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, ministro? Muy buen día. ¿Qué tal, Carla? Efectivamente, tenemos un día muy importante este día domingo para la democracia, para el país, así que queremos que todo el mundo vaya a votar y por eso se están haciendo todas las facilidades para que la gente lo pueda hacer. Claro, hay mucha gente que va a tener que ir a su lugar de origen, volver a su región para poder votar, ministro. ¿Qué va a tener que tener a mano una persona que se tiene que trasladar y desde cuándo van a regir las medidas especiales, distintas a un fin de semana largo o distintas a un fin de semana habitual? Bueno, perfecto. Lo que necesita son tres cosas. El carnet de identidad, que además lo va a necesitar para poder votar. Necesita el pasaporte sanitario vigente, que siempre lo va a necesitar, digamos, para cualquier trámite, así que eso la gente ya lo conoce bien. Y necesita además pedir el trámite de consulta de sus datos electorales en el CERVEL, donde indica cuál es el local de votación y que está habilitado para votar. Ministro, mire, detengámonos dos segundos, porque quisiera pormenorizar en cada una de estas cosas. El carnet de identidad, perfecto, todos lo tenemos y deberíamos tenerlo a mano. Usted me dice que se necesita el pasaporte sanitario. Eso es distinto a lo que se hace en comisaría virtual, es lo que se hace en la página C19, ¿no? Ahí es lo que acredita mi estado de salud al final. Efectivamente. Y que tiene un código QR, ¿no es cierto? Y que indica por un periodo determinado que usted está libre de estar en cuarentena o de haber sido un contacto estrecho o de estar contagiado. Ya. Entonces, eso lo necesita para muchos trámites y que la gente lo conoce bien. Eso, ministro, va a ser si yo me voy en auto, si me voy en bus, si me voy en avión, en cualquier tipo de desplazamiento, ¿voy a necesitar este pasaporte sanitario? Esto es válido para cualquier medio, en avión, en bus, en auto. Tenemos 104 aduanas sanitarias que están en los terminales, en los aeropuertos, en las carreteras. No vamos a tener cordones sanitarios, no van a haber un control obligatorio de todos los vehículos, de todos los ocupantes de los vehículos, pero sí van a haber controles aleatorios y donde las personas van a tener que mostrar esto. Y si va a viajar en un avión, por supuesto va a tener que mostrar todos estos documentos que estoy mencionando. Perfecto. Ministro, también entiendo que esto es solo para trasladarse a votar. ¿Cómo acredito que estoy votando? ¿Con mis datos electorales basta con tener, por ejemplo, un pantallazo del CERVEL? Exactamente. Basta que usted haga esa consulta, lo puede tener en papel o lo puede tener electrónicamente, donde indique dos cosas. Uno, que usted está habilitado para votar y, en segundo lugar, ¿cuál es su local de votación? Y, por lo tanto, con eso usted puede demostrar que se está moviendo hacia ese lugar, si es que va antes del plebiscito. ¿En qué período? Desde el viernes, desde el día 23 hasta el día 25, puede estarse moviendo hacia el lugar de votación. Y, luego de eso, tenemos 48 horas desde que cierren las mesas para retornar a su lugar de origen. Perfecto. Entonces, con eso usted puede demostrar desde dónde, hacia dónde va o desde dónde viene. Claro, y ahí uno puede demostrar que efectivamente se está moviendo por razones del plebiscito. Esto va a regir para todas las personas de igual manera, ministro, más allá de la fase en la que está su comuna. Habrá gente que dice, pero si estoy en cuarentena, ¿qué pasa? ¿Me puedo mover igual? A ver, hay dos excepciones a esto. Las personas que están contagiadas y que, por lo tanto, están en cuarentena, o que son contacto estrecho y, por lo tanto, están en cuarentena. Esas personas no pueden ir a votar, ¿no? No pueden ir a votar independiente que estén en la misma comuna o que tengan que trasladarse. Las personas que tienen contagio o que están en cuarentena para poder cautelar la salud, desgraciadamente, no pueden ir a votar. Así que ese es un caso. El otro caso que tenemos son las personas que están en cuarentena o que tienen restricciones por otro motivo. Por ejemplo, Aysén y Magallanes. Aysén y Magallanes, para poder ingresar hoy día, hay que hacer una cuarentena. Tienen una restricción para las personas que ingresan. Hoy día, las personas que vayan a votar a Aysén y Magallanes van a poder entrar, pero aparte de los elementos que ya mencioné, tienen que hacerse un PCR y ese PCR tiene que ser negativo y tiene que tener por lo menos 72 horas máximo de antigüedad. De tal manera que no tienen que hacer la cuarentena, pueden ir a votar, pero tienen que hacerse previamente un PCR que salga negativo. Me queda clarísimo, ministro. Lo mismo para las personas que vienen del extranjero. Personas que vienen del extranjero también pueden ir a votar. Lo normal es que tuvieran que haber hecho la cuarentena hasta ahora que se cambió recientemente la norma. Si están en esa cuarentena, pueden hacerse un PCR que tenga, como digo, no más de 72 horas y pueden ir a votar. Perfecto. Usted me decía recién, personas que están en cuarentena porque están contagiadas o porque son contactos estrechos no pueden ir a votar y no se pueden desplazar. Pero ¿qué pasa con las fases en las que está cada comuna? ¿Hay alguna diferencia si mi comuna está en cuarentena o si la comuna a la que voy a votar está en cuarentena o eso no va a regir por estar en el contexto del plebiscito? Claro. Eso no hace ninguna diferencia teniendo la documentación que le acabo de señalar. Porque hay que tener presente lo que tú dijiste en algún momento. Esta autorización es solo y nada más que para ir a votar, no es para hacer otros trámites. Si una persona necesita ir a votar y después va a tener que ir a comprar, bueno, tiene que pedir una autorización para ir a comprar donde las reglas son otras distintas y rigen todas estas restricciones que tú me estás señalando. Pero para ir a votar, plena libertad, teniendo esta documentación que compruebe que uno va a ese lugar y tiene su lugar de votación en ese punto. Ministro, si voy en auto, usted decía, son aduanas sanitarias y aleatoriamente me podrían hacer el control. Pero para la gente que va en bus, por ejemplo, entiendo que antes de subir al bus tienen que contar sí o sí con estos documentos. Hay aduanas sanitarias en los terminales y lo mismo sucede en los aeropuertos. Ya, por lo tanto, si no cuento con estos documentos, ¿qué me podría pasar? ¿Que me prohíban subirme al bus? ¿Que me prohíban desplazarme por la carretera? ¿Que me hagan devolver? Efectivamente, pero todos estos documentos se pueden sacar muy fácilmente. Se obtienen todos, digamos, a través de internet. Así que son muy fáciles de obtener. Se obtienen en un minuto. Así que no hay ningún problema para que las personas lo puedan obtener incluso llegando al lugar. Así que es todo muy fácil y eso va a permitir que todas las personas que quieran, y ojalá vayamos todos a votar y expresar nuestra opinión y hacerlo en forma pacífica y participar todos en esto que es tan importante. Ministro, para ir finalizando, si alguien queda con dudas, ¿dónde puede encontrar la información en cada uno de los casos? ¿Saber qué documentos necesito? Si es que hubo en bus, en avión, etcétera. Bueno, son los que mencionaba, pero los puede ver en las páginas del MOB. Están también en las páginas de salud, están explicados. Así que ahí tiene toda la información que necesita. Bien, pues Ministro Moreno, le queremos agradecer por acompañarnos a esta hora de la mañana. Importante contar con toda la documentación. Es un fin de semana especial, así que estar ahí bien atentos también si nos tenemos que mover entre regiones. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día.